Con este canto mío Quisiera yo decirte Soy yo que te quiero Y que no vivo sin ti Pensante que en mis noches En mi sola tristeza Es porque no te tengo Porque no vivo sin ti Con este canto mío Quisiera yo decirte Lo mucho que te quiero Y que no vivo sin ti Pensante que en mis noches En mi sola tristeza Es porque no te tengo Porque no vivo sin ti Caribeño Ven pronto amor querido Quédate junto a mí Ven pronto amor querido Quédate junto a mí Sabes que te quiero Contigo soy feliz Sabes que te quiero Contigo soy feliz Ven pronto amor querido No me dejes subir Ven pronto amor querido No me dejes subir Si no vienen conmigo Sé que yo voy a morir Si no vienen conmigo Sé que yo voy a morir ¿Para que sí? Tú sabes que te quiero Que no vivo sin ti Ven pronto amor querido No me dejes subir Sabes que te quiero Que no vivo sin ti Ven pronto amor querido No me dejes subir No me dejes subir Sabe que te quiero Que no vivo sin ti Ven pronto amor querido No me dejes subir Sabes que te quiero Que lo vivo sin ti Ven pronto amor querido No me dejes subir Me junto por mi y no quedaste junto a mi Me junto por mi y no quedaste junto a mi Tú sabes que te quiero contigo soy me Tú sabes que te quiero contigo soy me Mi mundo porque el vino no me deje Mi mundo porque el vino no me deje Tú sabes que te quiero contigo soy me Tú sabes que te quiero contigo soy me Señora volvemos en breve muchas gracias. Gracias.